A mí me gusta la música porque es muy tranquila, lo inspira a uno mucho, le da como mucha paz a uno. Yo he aprendido en Batuta acá a respetar a mis papás, los profes siempre me dicen eso. También he aprendido nuevas canciones con el profe. Yo aprendí a tocar y a cantar. ¿Cuáles son las negras, redondas? Le retan a la mente para ver quién se acuerda más de las cosas. Cuando dijeron que íbamos a tener Batuta, me sentí alegre porque a mí me gusta mucho tocar instrumentos. Ay, cómo usar la flauta, cómo usar el tambor. Y pues a todos mis compañeros nos ha gustado estar en Batuta cada vez que dice la profesora. Vamos a la Batuta, todos gritamos, ¡yeee! El programa que estamos trabajando se llama Voces de la Esperanza. El programa busca por medio de la música proteger los derechos de los niños y se ha logrado eso por medio de canciones, por medio de la disciplina que ejerce aprender un instrumento, por medio de la relación en grupo. Esta es la Escuela Normal Superior Indígena María Reina, en los cuales el 80% de los estudiantes son de comunidades de todo el departamento. Durante todo el año hay niños incluso que toda su vida han vivido en el colegio y ven a sus familias solamente al fin del año y algunos tienen que quedarse porque no tienen dónde ir. En este momento trabajamos en un componente cultural y pues queremos rescatar la parte lingüística de las culturas. Entonces ahorita con Batuta lo que hacemos es traer a los niños de las comunidades y que compartan su cultura, su lengua, sus tradiciones y las fusionamos aquí con los conocimientos que Batuta ofrece, que son los conocimientos musicales, la interpretación, el canto y la creatividad es como el asunto más importante que manejamos en este momento. Entonces fusionamos la parte creativa de los niños más chiquitos con la parte musical de los chicos más grandes. Así también hacemos coro, composición musical y la iniciación musical, en este caso van de la mano. Mi nombre es Lula Sofía Cruz Guantiba, tengo 11 años, estoy en el grado quinto uno. Batuta es un curso donde nosotros compartimos con los compañeros, donde aprendemos nuevas cosas y aprendemos a tocar muchos instrumentos, eso sí. Mi papá, Fernando Cruz, él fue músico acá en el Baupés. Cuando yo tenía 5 años, yo iba con una compañera y aprendíamos a tocar la guitarra con mi papá. Y pues de ahí yo dije, voy a seguir con la carrera de mi papá. El arte sí les da a ellos como esa sensibilidad, les permite tener otras miradas del mundo y esas serían como alternativas para ellos. Y yo siento que es muy, muy importante darle continuidad al proceso. Yo antes cuando no me salían las cosas, yo era, no, por ejemplo, en el examen de matemáticas. A mí no me sale bien una multiplicación y yo me pongo brava con el cuaderno. Batuta me ayudaba a tranquilizarme, ha sido un cambio muy chévere. Y pues el cambio de uno sentirse mejor, sentirse... Porque Batuta nos ha ayudado a unirnos con nuestros amigos, nuestros compañeros. Y pues uno pasa tiempo con el profe, con los instrumentos y con los compañeros. Así que es un cambio muy lindo porque ayuda a mantener la amistad. Los hemos visto más alegres, han estado más dinámicos. Ya no hay tanta división entre pequeños grupos con los niños, que antes se evidenciaba bastante. Ya ahora los niños interactúan todos, colaboran. Ya también tenemos talleres psicosociales donde también hacemos actividades para que los chicos participen, para que se involucren con el respeto y obviamente la autoafirmación de sus derechos. Es como el componente más fuerte de esta alianza entre Batuta y Bienestar Familiar. Con el dedo borrarás el arsenal del gurú de la guerra. Acabará en todo el mundo hoy. Gracias. Gracias.